Vamos a ver si a ver la captura dominicana 100%. ¿Quién fue el primer presidente de la República Dominicana? A ver si tú tengas eso. Peñal Gómez no fue. ¡El hueso! ¿Quién? ¿Quién fue? No fue él. No, es que no fue Peñal Gómez. ¿Rujillo? No, ni Trujillo tampoco. Mira, la otra es más bruto el día. ¿Tú no sabes quién fue el primer presidente de la República Dominicana? Él me olvidó. ¿Se te olvidó? ¿Pero te lo han dicho alguna vez? Yo creo que yo te lo dije en un contenido como mal. Sí, sí, sí. ¿Se te olvidó ya? Sí. Mira, te lo voy a volver a decir, pero ahora escudriñe esa palabra bien. El primer presidente de la República Dominicana se llamaba Pedro Santana. Ah. ¿Qué es lo que, qué es lo que, mi gente? Bienvenido a mi canal. Déjate conocer el TV Show, mi gente. Yo sé que tenía un par de días bacanos que no les subía contenido. Lo que pasa era que tenían un bobito con el canal. Pero gracias a Dios, estamos activos. Bendiciones para todo el que está viendo este canal. Lo primero que les voy a recomendar es que se suscriban al canal, denle like, activen la campanita y dejen su comentario debajo de la cajita. Otra cosa, mi gente. Voy a rifar dos mil pesos. Oigan que lo que. Hoy es martes. La semana entera. El que más comente y comparta los contenidos que yo estoy subiendo. De hoy en adelante. Desde que yo sube este contenido en adelante. Yo voy a estar rifando. O sea, voy a estar concursando para ganar ese dos mil pesos. El que yo vea que más comente. Y más comparte en esta semana. Yo le voy a hacer entrega de los dos mil pesos el lunes que viene. Empecé hoy martes porque hoy fue que se me ocurrió la idea. Pon ese celular en modo avión, oíste. Que no quiero que dañe el contenido. Pues bien. Ya ustedes saben. Compartan, comenten, denle me gusta. Y ya ustedes saben. Hagan de todo si se quieren ganar estos dos mil pesos. Oye, que lo que. Me encuentro aquí. Con la TikTok el que menos se baña. No, mentira, mentira. Que lo que, Karol. Que lo que. Preséntate tú ahí. Ellos me conocen ya. Que te conocen. De qué di. ¿Quién es tu eres? Porque ahí esa falacia. Dice que yo te... Dice que si no es 101 no funde. Para que esté claro. 101 y ya. Mira. Y tú da tu nombre ahí para que la gente... ¿Quién es ella, Karol? ¿Quién tú eres? La Flága Mall. ¿La qué? La Flága Mall. Tienes que ponerte la Flága de Nutria. Pero echa para acá, ven porque yo no voy. El que le va a dar la galleta, Karol. Es Karol el que te la va a dar a ti porque tú estás con ese sonido. Echa para acá para yo no poder estar tirando ese brazo tan lejos. ¿Por qué? Entonces, claro. ¿Quién es ella, Karol? La Flága. Mira, yo veo muchos videos de ustedes en las redes sociales. Pero ponte bien porque la gente... No te tuya tú misma, manita. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es meme? La gente de San Paloma. No, no me dé golpe. Que eso YouTube después lo pone como... Como agresividad. Mira, pues bien. ¿Qué es lo que con ella? Yo siempre te veo en los videos. ¿Con ella es tu mejor amiga? No. La quiero como una hermana, ya sabes. ¿O sea, ella no es tu amiga? Sí. ¿Y por qué tú dices? Dígame, no. ¿Qué? Que no es tu mejor amiga. Es tu mejor amiga que otra. Ah, ¿y qué es lo que? ¿Ella es más que tu mejor amiga o tu mejor amiga es más que ella? Más que mi mejor amiga. Ya, y mira. ¿Ustedes se comparten los novios de todo? No. ¿Cómo que no? No. Esa no está. ¿Cómo que eso no está? Es que tú nunca le has quitado un novio a ella. No, es que no. ¿Y ella te lo ha quitado? No, yo no. ¿Le has quitado un novio tú a ella? Nunca. ¿Por qué tú lo juras? Por mi familia, por mí. No, pero como quiera. Ustedes no están de novio. Ustedes tienen que estudiar y prepararse primero. Ustedes no están de novio. Claro. ¿Verdad? Claro. ¿O tú tienes novio? No. Ah, yo. No. Yo sé que ero, yo sé que ero. No, claro. Yo tengo. ¿Tú tienes? Sí. ¿Y tu mamá te deja tener novio? No, pero... No, pero qué... ¿Qué se puede decir? Tú estás hablando de novio y vaina. Tú estás estudiando, ¿verdad? Claro. ¿En qué nivel académico tú estás ahora mismo? Primero. ¿La materia que más tú te sabes? ¿La escuela? ¿Cuál es? Ninguna. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que tú te desempeñas más? Como que tú te la hagas más fácil. ¿Lengua española? No, ni eso. ¿Sabes, sabes, sabes? ¿Tú sabes? ¿De qué país tú eres? De República Dominicana. Ok, tú eres de República Dominicana. ¿Tú te consideras ser dominicana 100%? No. ¿Por qué no? Porque no toda la moda que en este país la usan... No estamos hablando de eso. Si tú te consideras ser dominicana 100%. Claro. Vamos a ver si a ver que tú eres dominicana 100%. ¿Quién fue el primer presidente de la República Dominicana? A ver si tú tengas eso. Peñago menos fue. ¿Es el hueso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? No fue él. No, es que no fue Peñago. ¿Trujillo? No, ni Trujillo tampoco. Mira, la otra vez va por justo el día. Tú no sabes. No, te dije de lo golpe que no toman el canal. No toman el video. ¿Tú no sabes quién fue el primer presidente de la República Dominicana? Él me olvidó. ¿Se te olvidó? ¿Para te lo han dicho alguna vez? Yo creo que yo te lo dije en un contenido como mal. ¿Y se te olvidó ya? Sí. Mira, te lo voy a volver a decir, pero ahora escudriñe esa palabra bien. El primer presidente de la República Dominicana se llamaba Pedro Santana. Ah, ¿y yo dijo Peña Gómez? No, pero Peña Gómez y Pedro Santana son cosas muy diferentes, ¿verdad? Claro. Pero esa misma era que yo iba a decir, el prieto ese. Tú sabes que la juventud de ahora está metida mucho en la vaina de los trinitarios. Y yo sé que en algún momento tú has querido que perteneces a esa rama, porque tú eres joven y estás en las redes sociales. Y el que está en las redes sociales, eso es lo que más ves. Ya que tú te llama la atención eso, ¿cómo se llaman los tres padres de la patria? Yo quiero que tú me digas su nombre completo. Pero yo te lo dije. No, pero dímelo ahora, porque es mi contenido. Ese fue contenido de Omar. Yo quiero que tú lo digas aquí. Comenzando por el primero, ¿verdad? Juan Pablo Duarte. Pero termina, ¿no? Ramón de Madrid. Espérate, estoy nerviosa. ¿Cómo es? Ramón Matías Mella, ¿verdad? Ajá, va bien. Francisco de Rosario Sánchez. Le doy un aplauso, Flaco, un aplauso para Carol. Por lo menos te sabe, te supiste esa. ¿Cuántas provincias hay en la República Dominicana? ¿Qué es? ¿El fundiste? Ajá. 32. Y un distrito. Sí, yo sé este. Sí, ¿tú cómo? ¿Esto no es el distrito? ¿El distrito para allá? Ah, para allá, para la capital, pero no es aquí. Esto no es el distrito. Esto es Santo Domingo Este. Está bien. Esto es un municipio. Sí, yo sé. O sea, que tú lo único que sabes es poner un celular así a grabar y empezar a hacer todo. No, no, es tuya. Él sabe que... Está abierto el agua, te la pregunto, a ver si tú la vas a responder. No, no, no. Entonces, está tranquila, ¿por qué? Dime. ¿Tú quieres que yo siga en el tema que yo está bonito? ¿A qué cuánto novio tú le has quitado a ella? No, yo no ando en eso, yo no ando quitando novio. ¿A tú no ando quitando novio? ¿Qué es lo que tú quitas, Mario? Diablo, Charlie. Mira, vamos a hacer un concurso aquí, la que se tiene el peón más de Dios. ¿Qué es lo que? No. Qué perro. Experiencia que ustedes han vivido así, tú sabes, de su niñez. No tiene que ser algo fuerte porque tú sabes que no se puede hablar de eso. Pero algo, algo chévere es que ustedes hayan vivido juntas. Yo quiero que tú lo cuentes aquí en esta plataforma. Sí. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué no? Pero ahí, excusa, ¿me queda o qué? ¿Y yo cómo pasé eso por ayer? Mentira, mentira. No, es que nosotros todavía no hemos pasado esa etapa. Porque tú estabas hablando, mi... Entrevita con los bellaqueos en el parque. ¿Tú crees que yo no la vi a esa entrevista y yo te vi hablando? Sí. Ajá. Porque... Que los bellaqueos no. ¿Y por qué tú fluiste con ese entrevistador y conmigo tú no... No, porque es que... No. Es que... ¿Qué tú quieres que te diga? Que nos matamos así. Y bebimos nuestra felicidad así. 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 ¿Cuáles son los consejos que tú le das a ella y cuáles son los que ella te da a ti? Primero empiezas tú. Yo. Es que eso no se puede decir. Oye, es que tan fuerte. No, que... Ella sabe. Lo digo. Dilo, dilo. Vale. Que tenga más de dos novios, ¿verdad? Por si la deja uno. No. Pero va a aplicar lo que? Que... Que vuelva con su mamá y que ella sabe. Ella no quiere que lo diga. Pero ¿quién es la mamá de ella? ¿Ella tiene mamá? Claro. A ver ahí como ella la da. A ver ahí que te dice. Que vuelva con su madre. Con su mamá. Con su madre. Y tú, ¿cuáles son los consejos que le das a ella? Porque ella quizás cree que lo está haciendo bien, pero algo, algo ella hace mal que tú no lo ves bien. ¿Qué a ti no...? Ok, vamos a esto. ¿Qué a ti te gusta? ¿Qué a ti te gusta de ella y qué no te gusta de ella? Primero dime lo que te gusta. Su bacana, tía. Que es muy bacana. Ajá. ¿Y qué más? Mucha cosa. Pero di, ¿cómo? ¿Cuáles son las cosas que te gustan de ella? El trato. Que cuando yo esté haciendo algo mal y ella me lo dice, antes de yo pasar vergüenza. O sea, que me jale, me dice flaca, mira, eso no lo haga así. O sea, que nada más, nada más eres tú que pones los huevones. No, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Ok, dime lo que no te gusta de ella ahora. Sé sincera, que ella está ahí. ¿Cómo vas a hacer la cosa? ¿Cuál? La galleta que me da. Diablo. No, pero está bien ahí, porque a ti se te ve que a ti te gusta dar mucho golpe también. Eso está bien, porque lo que ella te da a ti, tú se lo haces a otro. Eso yo lo veo bien. Claro, mira, tú me dejan quedar al paso. ¿Cómo? ¿Cómo tú le das a ella? Duro. Es que nomás acá, amor, que ella tiene en WhatsApp y ya está, a ver, lo golpe que ella me da y yo le doy. Yo la tengo en WhatsApp y yo no he visto eso. Tú me silenciaste, lo borro. Tú me silenciaste todo el estado. No, yo no lo borro de nada. Pero mía, nada más duran como 15 minutos. Sí o no. Pero vamos a hacer el juego en la que se tiene el peor más hediendo ganas. Es que no, yo no tengo peor. ¿Cómo que no? A mí me estaba dando un baju a mierda hace un rato. Cuidado. Uh-uh. Habla la verdad. Habla oro, que haya para siempre. Que haya para siempre. Mira, te vemos prendida en las redes sociales. Y se gran hitito. ¿Qué te motivó a ti a ser bailarina de hitito en verdad? Yo no estaba en la serie que contenido así, mi gente. Pero ya que ella está aquí, vamos a darle. No le paren a nada. Suscríbanse al canal, den like, activen la campanita y dejen sus comentarios debajo con la cajita. ¿Qué te motivó a ser influencer? ¿Qué te motivó a ser influencer? ¿Pero tú cómo es que le caen gracias a la gente? Porque yo veo el contenido tuyo. Ese contenido tuyo es un contenido disparate. Yo no sé cómo que se va a virar. Porque tú ni sabes bailar. Es que no sé bailar. Por eso ellos se curan. No, es que no. No le salte con esa vaina a la muchacha. Déjamela tranquila. Porque estés tranquila, eres tú que estás entrevistando o soy yo. Pero así no. Él te está tuyendo, mamá. Estás tuyendo de que yo estoy siendo como yo soy. Ella es lo que tiene que responder y defenderse a ella. Porque estés tranquila o qué, lo que le hago el contenido a ella. No. No, Ponte Clara. Porque no estábamos hablando con ella. Claro. Editor, cuando tú estás editando, desaparece la de ella. De ahí tú sabes. Déjame pa' quitarme. Déjame pa' quitarme. Sigue hablando. Que no, ellos se curan, en verdad. Pero a mí no me importa. Es lo que me motiva más. ¿Qué tú crees que te ha funcionado? Los hombres, como se dice, como esos hombres enfermos, ajá, esos hombres, que tú sabes, como yo entro en estadística y me siguen de 40 para allá. Esos viejitos que andan buscando... ¿Ustedes lo que van a coger 70 años con esa menor, para que esté claro? ¿70, no? Díselo. 70 y poco. Dile a los tigres ahí cuánto que tu mamá pide, por eso. Bueno. Mi papá el coronel lo ayuda. ¿Cuánto pide tu papá? La vida entera. Yo ni nada voy a decir. No, pero dile, pa' que yo estén claro, pa' que no vaya a poner su huevo. No, diga que tú vas a coger algo, porque ahorita se asuta. No, no importa. Atención, el papá de ella es coronel, de la Policía Nacional. Tú eres que sabes si quieres métete en ese bobo. Yo la estoy entrevistando y yo he asustado que estoy ya. ¿Has asustado por qué? Porque... Eso no es más. No, cuando ven a ver, crees que yo te estoy induciendo por malos caminos y cuando ven a ver, me hace un bobo hasta por este contenido. No. ¿Tú crees que yo tengo el permiso de tu papá para yo subir este contenido? Es que eso no es nada. ¿No dijeron nada ellos por el otro contenido cuando yo te pregunté? ¿Ella lo vio? Se lo mandaron. ¿Y qué ella dijo? ¿No te dijo nada ni nada? No, ella me dijo... Que... Se es sincera, pa' yo saber lo que voy a preguntar cuando vuelvas a un contenido con otra persona joven como tú. ¿Quién era el novio mío? Eso es contenido, mi doña, ella no tiene novio. Díselo ahí tú mismo, mira en la cámara. Contenido. Ella no tiene novio, mi doña, ese muchacho es lo que te apuesta por lo de ella. Tú no ves que no se sabe ni nada de la cultura general. Usted es lo que está pagando ese colegio de balde. No es por difama, pero en ese colegio no dan nada. Ven, déjame decirlo. Ese colegio... Mira, la profesora me hace salva, pero todas son unas rugillas. Tú te estás comiendo algo en el patio y van estos menginas, el taquerito, y ya van y lo cojan así, y se meten en las conversaciones. ¿Cómo se llama ese colegio? Ay, no, mué. Ay, no. Yo no te iba a decir que lo diga como quiera, porque tú lo vas a meter en un bobo a mí. Claro. ¿En la escuela cómo la gente te trata? Porque tú sabes que... Ustedes conocen mucho en la escuela, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te tratan en la escuela? Bacano. Las demagogas, las envidiosas. ¿Cuántos lapiceros tú te has robado en la escuela? Ninguno, porque gracias a Dios mi mamá trabaja para mí. No, porque a veces uno no hace la cosa de que es por necesidad, a veces uno lo hace por tener la chelcha. Yo mismo, cuando yo iba a la escuela, yo hacía mucho desorden. Bueno, se puede decir sí que había un poco de necesidad, sí te lo puedo asegurar. Pero no era una necesidad de que es tan extrema, como tú sabes que hay muchos jóvenes que hoy en día, y también en mi tiempo, en los tiempos míos, también siempre ha habido necesidad, toda la vida ha habido necesidad. Y en un país como este, que no es de que es tan desarrollado. Pero a veces uno hace muchas cosas, no ni siquiera por necesidad, sino por uno tener el cómodo, por él tener el can, la brilladera, el sonido. Tú sabes que uno siempre está haciendo lo que era para que otro diga, mierda, fulano es un psicópata. ¿No has hecho cosas así tú, como por impresionar a otro? No, por tener el coro, sí. Por el coro, mira, a eso, eso no es nada. Pero no se lleven de eso, que eso es lo que lo lleva por un mal camino. ¿Cómo te llevaba a ti? No, porque yo estoy derecha. Tú eres joven, yo sé que tú no has vivido muchas cosas, pero lo poco que tú has vivido, tú te arrepientes de algo que tú hayas hecho, que quizás tú en un momento no pensaste que lo estabas haciendo mal y lo hiciste, y que de eso hoy en día tú te arrepientas. Claro. ¿Cómo que tú hiciste, que tú te arrepientes de hacerlo? Levanta la mano a mi mamá. No, yo no voy a cortar eso, es un error que cualquiera lo puede cometer, pero no he debido. Lo sé. ¿Y te arrepientes tú de eso? Claro, mil veces. ¿Le pediste perdón a tu mamá? Sí, ella sabe. Claro, ¿de dónde tú vienes? Yo quiero que tú me digas tu nombre completo y me digas dónde naciste, de dónde te criaste, cómo fue tu crianza, desde cero. Bueno, yo soy de los alcarrizos, como mayormente personas que entran a mi perfil, que yo soy de los alcarrizos, pocas personas saben que soy allá. Mi crianza no fue ni muy buena ni muy mala tampoco. ¿Por qué? Porque pasaron situaciones, como tú dices, que no en toda la vida hay de que, uh, sí, esto es una vida. No todo lo que le pintan en las redes, vuelta. Ahí está. Ajá, ¿y tu nombre completo cuál es? Es que lo apellido, ¿no? ¿Eh? Lo apellido, ¿no? Ah, yo lo voy a decir. Karolin Canario Peguero. Me dicen Karol. ¿Y el número de tu cédula, Dalos? Tengo un fotógrafo de la mamía. Muy lejano. Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo usted dice eso? Cállate. No lo digas. Va a ponerse huevo. Va a poner un huevo a ella. Es que no, eso no es nada. Vean que lo que. Vamos a meterle un ching de, 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 de comedia al contenido. Sí, ustedes dos van en un monte, ¿verdad? Están perdidos en un monte. Y a ella le pica una serpiente en el hoyo, el culo. Y ella tiene cuatro días que no se ha bañado, el loco. Ustedes tienen que estar en un monte. Y para ella salvarse, tú tienes que chuparle el veneno. ¿Tú la dejas que se muera o tú la, o tú la salvas? Es que si yo le chupo el veneno, yo me voy a morir. Ajá. Pero tú estás entre que tú tienes que salvar y dejarla morir. Qué, qué, qué difícil te la puse. Tú estás joven. ¿Y tú estás vieja? Claro. ¿Tú estás vieja? Ustedes son joven de la dos. Y a mí me faltan mucho por vivir. Y a ti también. Pero yo soy más mayor que ustedes y yo siento que a mí me faltan muchísimo por vivir todavía. Ah, no. Ella no. Mira, eso ya como me lo pones a llorar. Y ahora, ¿y tú vas a llorar por eso? Ah, pues tú lloras por tan poca cosa. No me lo veas así, ya. Esa para allá. ¿Entonces tú la dejas morir? No. Me voy a morir ya. Oye, que como yo te lo hice a ti el juego, yo se lo voy a decir a ella. Mira, todo lo que yo diga, tú lo vas a decir, pero... Mira, yo voy a decir... Yo no me voy de aquí sin un germe. No, yo lo voy a hacer. Yo no quedo en gancho. Yo lo vi. Oye, ahora, diga que ya lo veo. No me lo veas así, ya. Eso está rojo, ¿no? ¿Cómo? Dice que sin coger. Que tú no te vas de aquí sin... Cinco germes. Dale, empieza tú. Yo no me voy de aquí sin un germe. Yo no me voy de aquí sin dos germes. Yo no me voy de aquí sin tres germes. Yo no me voy de aquí sin tres germes. No, eres tú que tienes que empezar. Vamos de nuevo. Yo no me voy de aquí sin un germe. Yo no me voy de aquí sin dos germes. Yo no me voy de aquí sin tres germes. Yo no me voy de aquí sin cuatro germes. Pero no, dilo bien Ya, yo no voy de aquí sin sin cogerme Pero, pero, con Carlos, ¿tú te vas a coger? Oye, oye Gente, tu contenido, mi gente, ya ustedes saben Hasta que el contenido de hoy, en verdad, está bien ahí Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita Y dejen su comentario debajo de la cajita No fume No fume, ¿tú estás loca? Vamos Su comentario, déjenlo debajo de la cajita, por favor Su manito, que con ustedes hay que hablar Un consejo para ti, manito, tú que estás Tú que piensas que ya todo se terminó Que tú piensas que ya no hay solución Mientras tú te vivo, para todo hay una solución No le pares a que tú te engollas, porque yo también lo estoy No le pares si se te venció la casa No le pares si se te fue la mujer Siempre mantén tu frente en alto Y pon los proyectos tuyos en la mano de papá Dios Yo te puedo que esto te va a salir bien Papá Dios tan bueno que tú puedes estar acostado Así, pensando que tu vida es una mierda Y te puede llegar una bendición Pero, de esa dicha, no goza tú el mundo Párate de esa cama, trabaja por lo tuyo Y te va a salir bien